Buenas gente, estamos en Madfader y estamos en una especie de subterráneo y tal, en unas celdas, que acabamos de abrir esta puerta cogiendo la llave del inodoro, así que hemos guardado aquí la partida y seguimos para adelante, a ver que encontramos pasaje secreto, hola niña, no me comas, de ahora en adelante no hagas ningún ruido, si lo haces vale, voy a ir a la muñeca y me revienta es decir, pone que podemos usar la sierra, pero no creo que sea buena idea ¿qué pasa si la uso? a ver si me matan una rata, veo por ahí hija puta la muñeca vale, si piso agua malo no se puede pisar el agua mierda, me he equivocado y me mató puta muñeca de los cojones muy gore el juego, pero muy guapo yo os digo, es el primer juego que juego así de este tipo, mierda, me he equivocado igual, aunque acierte, se resetea esto ahí parece que no había nada ¿qué ha pasado? eh, ha sido la rata, no yo vale, tenemos que tener cuidado con la ruta hija puta esperamos que suba y bajamos mierda a ver sube rata, sube o baja en serio, por abrir eso también pero quedará abierto, ¿no? ahora, me imagino no, entonces no es por ahí tío, es que aquí suena todo todo lo que hago suena algo hay que hacer aquí en esta zona ah, que la tabla también suena coño, pero si no me matas déjame donde estoy aquí sí me deja porque eso no ha sido culpa mía vale, tiene que ser la puerta esta aquí no hay más me deja aquí ah, vale, es por ahí joder aquí no veo ya, ¿eh? túnel subterráneo no nos deja cruzar ¿qué pasa si piso ahí? hay una grieta en el piso parece que puede abrirse con un fuerte impacto a ver ahí está ha sostenido palanca vale, la palanca era para hay que volver la palanca era para algo no recuerdo ahora mismo para qué era la palanca pero no tardaremos en averiguarlo vale, en esta zona no había nada ya si mal no recuerdo ¿puedo meterle un palancazo a esto? no ese tampoco a ver cómo podemos ayudar al tío ese aquí cogimos la llave así que aquí tampoco es no, aquí tampoco, ¿eh? vale, la palanca sé que era para algo porque me lo habían dicho en el capítulo anterior pero no recuerdo ahora mismo ah, era para esto para esto vale abre la gran puerta del túnel subterráneo vale, pero es que aquí me estoy dejando una cosa me estoy dejando dos cosas que me gustaría hacer, la verdad una es ayudar al tío ese y otro es una gema que había por aquí no, aquí no era era por aquí arriba por esta de aquí creo, ¿no? no, esto es lo de las celdas aquí es aquí hay una gema o algo porque se está viendo que brilla y el tío este está fuera de uso vale, la palanca ya no nos deja a ver si tenemos forma de sacar el tío este a lo mejor no se puede hacer y más tarde podemos volver pues vámonos y a lo mejor esto me parece raro, ¿no? que nos vayamos y luego podamos pero bueno no sé cómo hacerlo en este momento así que si puedo volver y hacerlo luego lo hago luego de momento a por nuestro padre está el tío esto parece una iglesia, ¿no? tú si vas por aquí probablemente ya no seas capaz de regresar por un tiempo vale por un tiempo, ¿eh? no indefinido así que bueno hago es algo la puerta está firmemente cerrada vale ¿se abre esto? sí o la pájaro vamos a guardar esto es enorme el fuego todavía está encendido de los tres fogones es el único encendido hola ha muerto coño que me mata no puedo respirar no me han matado que lo he hecho bien así que no me jodas creo que es María los pasos que se oye no creo que el padre lleve tacones o es la madre en modo muerto el extraño de ojos rojos le dio a Jack el poder de una maldición y Jack dijo gracias extraño de ojos rojos ahora puedo obtener mi venganza oye mamá ¿qué es lo que hace papá siempre en el sótano? matar gente es un trabajo muy difícil lo entenderás cuando seas mayor allá pase lo que pase nunca debes de odiar a tu padre pues tú sí que lo odias hija puta mamá ¿qué quieres decir? a ver yo la teoría que tengo ya la dije pues casi en el primer capítulo es que creo que la ya está enferma o algo creo que está enferma y el padre quiere salvarla a toda costa es decir quiera a la niña haría cualquier cosa por ella pero a cambio está matando a todo el que ve y se la suda si tiene que matar niños si tiene que matar no sé está buscando algo experimenta con humanos con animales con todo y yo creo que es para salvar a la niña por eso la madre está diciendo que tú no le odies porque aunque sea malo te quiere porque mira todo lo que está haciendo por ti mi teoría es esa realmente no sé si es correcta o no porque ya os digo que no conozco la historia del juego o sea lo jugué una vez hace tiempo pero no llegué hasta aquí jugué media hora el juego y ya está o sea esta es mi vez más larga vale pues dame un segundito gente vamos leyendo muy bien mamá tú odias a papá no no es eso me siento igual que tú vaya yo también amo mucho a papá papá no es una persona muy predecible así que debemos darle todo nuestro apoyo si lo prometes no sé yo a ver sé que el juego tiene varios finales no sé si uno es matar a mi padre otro es salvarle y tal pero yo ya os digo que yo prefiero que palme aunque la niña se quede sola pero es que yo que sé el hijo puta se lo merece vale dame un segundito estoy buscando una cosa aquí está vale seguimos entendido ahora volviendo a la historia le prometí a mamá que apoyaría a mi papá pase lo que pase espérame papá con el zombi este otra vez con este ya hemos hablado era el que me dijo sígueme y tal que le faltaba el ojo despertaste estamos en la iglesia no te preocupes estoy de tu lado lamento haberte asustado antes mi apariencia debería haberte sorprendido un poquito es que eso de que estés muerto esa herida en tu rostro fue por culpa de mi padre no te preocupes por eso ya quedó en el pasado todo el mundo está en contra de mi padre tú también lo odias ¿no es así? por culpa del rencor hacia tu padre es que no podemos ser salvados el rencor ¿quién? ¿tuyo? ¿de los muertos? ¿o mío? así que he venido a ayudarte es que hablemos de aquí juntos tengo que ir a salvar a mi padre no vayas ¿por qué no? algunos de estos cadáveres intentarán arrastrarte con ellos al mundo de los muertos si te quedas aquí te asesinarán renuncia ya a tu padre a ver no vamos a renunciar pero suéltame escúchame eh what no pueden matarle está muerto ya ¿no? ah mira esta señorita ¿se encuentra bien? ¿qué pasa María? señorita ¿por qué no quiere escapar? déjeme el doctor a mí por favor yo lo traeré de vuelta tiene mi palabra no me fío de ti así que por favor señorita escape a algún lugar seguro si algo le sucediera a usted señorita el doctor estaría muy triste además lo que espera más adelante es un poco sé que debe ser difícil para usted señorita pero debo continuar por mi cuenta a partir de ahora te voy a seguir eh hombre que la vamos a seguir parece que ella me está dando la bienvenida señora creo que está hablando de la madre o algo eh me aseguraré de resolver esto a ver puedo interactuar contigo no no vayas a ver esto fue cuando el padre conocí al chaval ¿no? es un honor que me permita quedarme y trabajar aquí no es necesario que seas tan formal después de todo estarás viviendo con nosotros siéntete libre de aceptarnos como familia por favor no seas tan humilde debe haber sido difícil perder a tu familia ¿no? seguro que los ha matado él bueno sí pero creo recordar que dijiste que tenías una hermanita ¿es así? siempre corres tan rápido esa niña es mi hija es decir tu nueva hermana menor ¿son hermanos? no no bueno más o menos su nombre es Haya más tarde tendrán tiempo de presentarse a veces es muy tímida puede que al principio no le resulte fácil relacionarse contigo sea amable con ella tengo ganas de descubrir la historia ¿no? porque de momento no hay piezas que no me encajan una nueva hermana que estúpido como si alguien pudiera reemplazarla pues sí mola como canta ¿eh? ¿o te coño estamos ahora? si duermes en un lugar como este cogerás un resfriado ah vale seguimos recordando creo ¿sabes? esto me trae recuerdos siento que te pareces un poco a mi hermana a pesar de estar a su lado la dejé morir soy el único que quedó con vida yo también sé lo que es perder a alguien tan especial debemos olvidar y seguir adelante no es necesario conseguir un reemplazo pero cuando te veo tan delicada e inocente siento que debo protegerte ah ya continuaré protegiéndote protegiéndote a ti a tu familia será un placer para mí ya verás mi padre lo que te va a proteger a ti no se mueve vale tenemos que ir a por María estaba por aquí tenemos una puerta a la izquierda de la iglesia pero tampoco hemos visto nada a ver este hola tengo hambre pues come hay comida en la cocina chico hambriento en el comedor subterráneo bueno habrá que darle de comer a ese pero a ver aquí hay algo no no coge al pájaro y te lo comes tío como hacemos todos un trozo de carne colgado si tuviéramos un cuchillo o algo a lo mejor podremos cortar aquí una salchicha de estas no se abre vale bicho afuera que esto no se abre que me dice que haga eso me ha matado o he entrado he entrado que pro a ver tú el pasillo estaba medio desordenado así que lo limpie un poco vale quiero volver sigue el tío este quería ver si me había dejado alguna gema o algo pero no tenemos dos puertas vamos por la izquierda el misterio de la sala tramposa ¿eh? ¿este soy yo o se parece a mí? una muñeca de una niña una muñeca vestida de monja monja monje una hermosa muñeca de mujer se encuentra acostada sacerdote ¿qué es esto? una muñeca sin cabeza se encuentra me voy a llevar la lanza ¿y a quién se la podemos dar? ¿qué vas a estirar de a ti? vale la lanza se va para este ¿no? que no tiene ¿y ahora qué? así ¿no? y me pongo igual que todo el resto está todo igual ¿no? bueno este no está roto este sí hay grietas en el pilar faltaría una cabeza bueno y los jarrones no son iguales vale vamos a ir por aquí a ver qué vemos si hay que volver volvemos mucha muñeca veo yo por aquí esta muñeca aquí sola tiene pinta de ser importante a ver la idea es que todo quede igual ¿no? me imagino puedo mover la muñeca esta o algo una muñeca de una niña antes me ha dicho otra cosa parece que está mirando al fondo de la sala a través del espacio entre los pilares pues hacemos lo mismo esto no se mueve vale necesitamos ahí por lo que veo una cabeza y romper el pilar este y luego ya estaría todo igual vamos por aquí las dos puertas comunican a ver si me dejo algo por atrás no no tiene pinta espérate a ver este si me dice algo hablando del diablo soy yo de nuevo tiene los ojos rojos ¿eh? ¿ha resuelto el misterio de atrás? eso es no no se que hay que hacer aquí la puerta está cerrada vale ¿podemos cortar esto? ahí está a ver ahora ¿no? a ver esta lleva un vestido blanco nosotros azul no habrá que volver al ropero o algo y cambiarse de ropa espero que no vamos para atrás un poquito y aquí pone se puede interactuar con esto un segundito yo lo que creo es que de aquí vamos a sacar el trozo de comida para el el niño hambriento al otro al otro no sé cómo cómo liberarle mira ahí está ¿objeto? ¿pero nos ha dado algo o no? salchicha ¿dónde estaba el niño hambriento? aquí toma tú una salchicha tengo hambre pues come no están cocinadas vale, vale no me gustan crudas pues nada te las cocino yo en un momento aquí en el cocinar que quesito el muerto también un segundito me pica el puto ojo he terminado de cocinar salchichas vale ¿me las puedo llevar? o las tengo ya llevo salchichas toma niño muerto come, come ah huele justo como las salchichas que tanto me gustan ahí está nos falta el el bicho ese que estaba colgado que no y ahora volveremos a la sala vamos a inspeccionar bien la sala esa sé que hay que dejarla igual las dos iguales pero ahora veremos de qué forma bueno no es exactamente igual a la comida de mamá pero estaba delicioso no he tenido nada que comer desde que fui encerrado aquí estaba muriendo le mataron de hambre a este nunca me quisieron no servía para nada y solo molestaba a la gente así que me abandonaron toma esto ¿qué me das? servilleta no sé para qué ya sabes como agradecimiento por darme comida gracias supongo vale logro instinto maternal vale ¿dónde estaba? era por aquí ¿no? lo de las salas iguales sí, aquí es vale vamos a ver el vestido no está igual tenemos la columna rota dos monjas falta la cabeza y tú tienes que irte un poquito más para acá ahí está necesitamos flores que no sé si podré coger flores de aquí sí, vale ya sé lo que hay que hacer claro y a esta a lo mejor le puedo cortar la cabeza ¿no? y ponérsela ahí ahí está vale fácil, fácil pues ya estaría al menos que necesitemos un vestido está perfecto lo del vestido me habría jodido porque no tenía ni idea de dónde encontrarlo se ha levantado el puto zombie este sale a tramposa dos vale a ver sala de recuerdos vale libros para volver vamos a guardar ahí la puerta está cerrada vale libros o algo no hay ¿no? x mes x día nací dormí acurrucado con mi madre ¿esto qué es? una fría llama bloquea el camino puedo hablar contigo una estatua de mujer y una estatua de bebé yacen separados los juntos ¿no? se ha quitado la llama esta vale vamos a seguir mirando un poquito parece que ya me deja cruzar pero un poquito rayante esta parte vale maté a un animal por diversión luego me volví adicto siempre hay gatos y pájaros muertos en mi cuarto mamá se enoja cuando los encuentra cuando ella se va escondo los caballeros en la cómoda la niña esta tenía un gato muerto en su habitación un gato muerto si llevamos el cadáver ¿a dónde? aquí lo cocinamos no no toma tú el chico parece estar aburrido hay que meterlos en los cajones ¿no? señor aquí quítese de ahí lo meto ahí también no hace nada ¿eh? ¿podemos mover esto? no creo que eso lo he metido bien porque si no no ¿qué tenemos de objetos? servilleta toma vale esto en teoría tiene que estar bien hecho vale creo que la clave está en mover a la madre en algún sitio no hacia abajo a ver si te pongo aquí con el niño más para arriba no a ver vamos a volver no sé dónde me voy a poner a la madre realmente que por ahí no va a pasar hay que pasar hay que pasarla por aquí la clave está en esto en poner a la madre en el sitio correcto si la subo más luego no la puedo bajar a ver espérate ahí no ahí no es dónde coño hay que poner a la madre delante que lo vigile o algo no sé o la la empujo para acá no lioso esta parte a ver es que tampoco veo ninguna posición a ver x mes x día maté a un animal por diversión luego me volví adicto siempre gatos y pájaros muertos en mi cuarto mamá se enoja cuando los encuentra cuando ella se va escondo los cadáveres en la cómoda los cadáveres están escondidos ya habrá que ponerla en la cómoda o algo aquí al fondo no me queda claro esto a ver esto podemos romperlo o algo que lioso eh que pasa si te echo a la mamá se ha ido ahora ahora si estaba por culo la madre vale sala de recuerdos mamá descubrió que estaba matando animales empezó a regañarme que molesta le hice callar con un cuchillo hostia que se ha cargado la madre no lo sé quien sea mamá le cayó al suelo todo estaba rojo no le quedaba bien a un rostro tan bonito así que limpié el rostro de mamá su rostro muerto era muy hermoso extraño atuendo te lo puedo quitar chico cubierto de sangre y la madre muerta en el suelo cogemos el cuchillo con la muñeca a lo mejor o mató a este no a este le pongo el cuchillo el chico sostiene un cuchillo vale y a mi que que tenemos que hacer aquí no me queda claro tenemos una servilleta pero no nos la han dado aquí no nos la han dado antes así que no tiene mucho sentido usarla ahora ¿no? vamos a usarla por si acaso ¿no? ¿contigo? tampoco ¿con la muñeca? tampoco a ver descubrió que estaba matando animales tal tal y se cargó la madre vale creo que tengo que limpiarle la cara a la madre ¿no? con la servilleta si ahí tiene el rostro bonito continuamos sala de recuerdos x mes x día maté a mi madre estaba asustado y huy muy muy lejos más allá del océano quería olvidarlo todo pero no pude olvidar el bello rostro muerto de mamá luego maté a otra persona eventualmente me volví adicto no será el padre este ¿no? que está hablando de él y por eso trae a la gente para no sé matarlos desde que mató a su madre un pico mientras observa a la chica chica asustada ni puta idea a ver quería olvidarlo todo pero no pude olvidar el bello rostro muerto de mamá luego maté a otra persona ahí está parece que ya está ¿no? vale la sala tramposa hecha pues gente vamos a guardar aquí el capítulo y seguimos para el próximo no sé si el próximo será el final porque creo que no le falta mucho juego sé que hay varios finales y tal si puedo sacarlos todos para ir viéndolos pues lo haré si solo puedo sacar uno pues sacaré lo que yo haría normalmente así que poco más gente nos vemos en el próximo próximo